Mi quinto amo era un boldero. Era el más sinvergüenza y cara dura que conocía. Déjeme decirle a ustedes de una manera muy ingenioso y gracioso en que vendió bulas una vez. Estábamos en Sagra de Toledo y nadie quería comprar nuestras bulas. Entonces mi amo y un aguacil comenzaron a discutir. Mi amo dijo, Aguacil, eres un ladrón y el otro que está ahí es un falsario. El amo tomó una lanza y el aguacil echó mano de su espada. Con todo este ruido prácticamente despertamos a todo el pueblo. Entonces después de darse cuenta de que estaban siendo observados, tuvieron que detenerse y así quedó mi amo muy enfadado. Al día siguiente fuimos a la iglesia y mi amo me dijo que reuniera a toda la gente del pueblo. Todos murmaban sobre la pelea de la noche anterior. Debatieron quién era falso y quién no. El aguacil entonces comenzó su sermón diciendo. Buenos hombres, vine aquí con este estafador que me engañó diciendo que sí favorecía en este negocio. Ya no estamos juntos con las ganancias. Lamento lo que iba a hacer y declaro que los toros sobre los que predica son falsos y que no debes creerle ni aceptarlos. No formo parte de ellos. No formo parte de ellos y que a partir de ahora denunció a mi cargo. Cuando acabó de hablar el aguacil, mi amo se hincó de rodillas y dijo. Usted sabe la verdad. Si estoy acostado, júndame hasta el suelo. Y si este hombre horrible está mintiendo, entonces lo dejaré. Dios, que lo castigue. En ese momento el aguacil cayó al suelo llorando de dolor. No. ¿Qué tal? ¡Lo � imágenes! Se lo merece! ¡Ayúdalo! 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 Vi amo luego dijo. Traigo la sabra a la nula. Y pone en su cabeza. Se curó y el aguacín se levantó y dijo. Lo siento mucho. El diablo me dijo que lo hiciera. ¡Me la ha salvado! Después de esto, se corrió la voz a todos otros pueblos cercanos. Cuando íbamos a estos pueblos, las personas ya estaban alineados para comprar una bula. Pero fuimos engañados. El aguacín y mi amo estaban riéndose diciendo. Te dije que vas a trabajar. ¡Creen cualquier cosa! Estuve cuatro meses con este amo y aunque me alimentó bien, sufrí de fatiga. ¿Cómo se me hace? ¡Dévantate! ¿Puedo darme dos papas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces así? No, no. Es muy fácil. ¡Ok! We're going to take you guys out because we all are racist and fatphobic.